1, 2, 3 El movimiento 19 de abril de Matagalpa informa a toda la población en general que a partir de las 0 horas del día 2 de julio del 2018 nuestro tranque ubicado en las praderas y puentes salida a Managua estará totalmente cerrado dejando pasar únicamente ambulancias esto para hacer presión por la libertad de los jóvenes secuestrados y encarcelados en el chipote Roberto Cruz, Marily Roque, Solán y Centeno, Francisco Castro, Manuel Tijerino no habrá pase vehicular por tiempo indefinido hasta que den respuesta a nuestra demanda dado en la ciudad de Matagalpa a las 19 horas del día 1 de julio del 2018 ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!